Bueno, hola chicos, soy Ezequiel, mi amigo Matías, y bueno, quisimos hacer un video antes de hacer el video de los retos, porque gracias por ayudar, por darnos las ideas, y bueno, queríamos hacer un video para, que se yo, para que nos conozcamos más, bueno, para que ustedes nos conozcan a nosotros más que nada, y bueno, los retos van a estar, vamos a cumplir como dijimos, y, que iba a decir, no me acuerdo, como era, solo eso, queríamos hacer un video para que nos vean, y vean las boludeces que hacemos, estoy con un AngryBear al lado mío, un viejo amigo, y bueno, queríamos decirle que necesitamos más ideas, digamos, nosotros ya tenemos las ideas para hacerlo, pero quisiéramos ver que cosas les gustan a ustedes, que les gustaría que nos, que les gustaría a ustedes que hagamos nosotros, así ya, porque queremos eso, queremos que, nosotros queremos hacer lo que a ustedes les guste, eso más que nada, porque, no daría hacer un video que, puede ser que nos guste a nosotros, y a ustedes no, y no va, por eso, queríamos las ideas, y si ustedes quieren, así, les surge una idea, y, y quieren que alguien las haga, o algo así, solo digan, nosotros estamos para eso, la boludez, la boludez, es algo que nosotros ya tenemos de hacerse mucho, y no la vamos a perder nunca, bueno, gente, gracias por su tiempo, suscríbanse, den me gusta, y comenten, den, comenten, y compartan, más que nada, gracias, nos vemos gente.